Bueno, bueno, aquí la verdadera pregunta es ¿Vale la pena esta skin? ¿Si o no? Nos caen dos. Nos caen dos aquí y caen mejor. Incluso nos caen tres. A ver. Pero una cosa. Voy a volver a marcar. Ya no hay nadie aquí. Ya no hay nadie aquí. Siento. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que, es que, a ver, yo no sé si la gente sabe lo vieja que es esa skin, o sea... Es una locura el pana que acaba de llegar a presionar a esto. A ver, si lo matamos... Tenemos clipazo. Pero es que ya pensar en ganar la partida... Yo no tengo una granada. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiere que vuelva y suba. Cargamos. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? La partida es muy difícil. Los lobis en los que estamos son muy difíciles. Pero ya con solo matar a este pan a mí me sirve. Ahora cuál va a ser el problema que nos toca después contra el otro, contra el Galaxy. No lo veo. ¿Cómo salimos de aquí? Muy buena pregunta. Qué pesado que sos aguantándome la zona. Qué pesado que sos. A ver, creo que me voy a morir igual, pero... Prebiero morirme por acá. Me va a estar esperando en alguno de estos puentes. Pero tengo cinco vendas. No. 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 hundió el botón de, creo que hundió el botón de, de windows y se le abrió el menú de windows, creo. Ya tenemos al otro pesadito detrás, no se puede. Creo que lo que es al menos curarnos, va a ser muy difícil, creo que curarnos va a ser muy difícil. Bueno aquí nos curamos un poco, no está tan mal. Acá hay minis, acá hay vendas. Le está tocando remar muchísimo esta partida. Si la ganamos es muy buena partida. Qué buena. No. 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 El problema es que no puedo ir así como así. Está blindada. A ver, tenemos jetpack. Eso es lo bueno. Podemos rotar. Vamos a joder a altura de toda la vida ¿no? Vamos a joder a altura de toda la vida ¿no? Es que esto es lo que no me gusta que a veces Vuelo sin querer Lo bueno es que él también está viendo al otro Eh, por fin nos vuelve uno a nosotros Buena, 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 buena No me dejó escoger la granada, eh, la Me dejó escoger la Marcámelos, marcámelos Buena, 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 uno para uno Vamos Qué buena Qué buena Vamos Qué buena partida, por favor Vamos a ver ¡Gracias!